Mi nombre es Daniel Kelek y estoy muerto. Esta noche mi hija Mara me atravesó el corazón con una daga antigua. Todo empezó en 1979, inmediatamente después de mi boda. Mi esposa Emma y yo fuimos de luna de miel a Europa. Antes de regresarnos a América, mi esposa me convenció de conocer la tierra de mis ancestros, Montenegro. Ella se quedó con unas amistades en Holanda, mientras yo viajé hacia los Balcanes. En Podgorica visité la cripta de la familia Kelek y después conocí a un misterioso hombre, Jovan. Sin saber por qué, acepté ir con ese hombre, para que me contara sobre la familia Kelek, a la que él también pertenecía. Me dijo que en los tiempos del rey Karajorjevic, una gitana maldijo a mi abuelo, condenándolo a morir joven y convertirse en un mulo. Además, dicha maldición la heredaría a su linaje. Yo, por supuesto, no sabía que era un mulo. Jovan me dijo que él ya lo era, y que en Montenegro le decían tenats, y en Serbia, vampir. De regreso en América, enfermé gravemente, y sin ninguna causa natural aparente, morí. Me enterraron, pero al poco tiempo, ya no estaba en mi tumba. En esta nueva vida, vida en muerte, me apabullaba un inmenso apetito sexual, y una incontrolable necesidad de volver a estar con Emma. Regresé con ella todas las noches durante varios meses, alimentándome de su fuerza psíquica. Hasta que nació nuestra hija, Mara. Entonces decidí irme lejos para no dañar más a mi familia, ni seguir debilitando más a Emma. Durante dos décadas, visité a infinidad de mujeres en la noche para saciarme apetito. La mayoría creyó que se trataba de sueños eróticos, y mientras tanto me daban vida y poder. Y yo no envejecía nunca. Finalmente regresé y busqué a Emma, pues la extrañaba infinitamente. Ella estaba muy cambiada. Ella había envejecido demasiado para su edad. Entonces, entró una joven y bella mujer a la habitación. La vi un momento y quedé fascinado, prácticamente olvidándome de mi propia esposa. Las siguientes noches visité a esa bella joven, haciéndole creer que se trataba de un sueño. Y así, me enamoré perdidamente de mi hija, Mara. Emma presintió lo que sucedía, y la angustia y la fatiga la mataron. La enterraron en el mismo cementerio en que habían sepultado mis restos mortales. Y nuestra hija la visitó en un par de ocasiones. Yo tomaba forma humana, y la observaba a la distancia. Pero el día que vino acompañada por un viejo anticuario, al que conocí antes de morir, decidí seguirla. Para mi sorpresa, Emma le había contado lo nuestro a este anticuario. Y él pretendía contárselo ahora a Mara. Él tenía libros acerca de los Vampiri, donde también se mencionaba al Dampir, el hijo de un vampiro y una mortal. Entonces no pude permitir que alejara más a Mara de mí, y lo maté. Mara huyó, y supe que tenía que encontrarla esa misma noche o la perdería para siempre. Mara corría sin dirección aparente, pero en realidad iba hacia mí, pues la conexión entre nosotros era la fuerza más grande que he conocido. Y yo, me transformé en una mujer joven para que Mara confiara en mí. Y una vez dentro de mi refugio, traté de convencerla. Sentí que Mara me amaba tanto como yo a ella, y que nos pertenecíamos. Y entonces fue cuando me clavó la daga en el corazón, destruyendo el poder que me permitía existir y cumpliendo su destino de Dampira, que era aniquilar al vampiro que había sido su padre. Mara se alejó, dejándome condenado a la soledad eterna en el limbo que ahora habito. Sin embargo, su cuerpo quedó conmigo, pues aún siendo una Dampira, no pudo evitar la maldición que nos convierte a todos los Helec en vampiros. Ahora ella es una vampuera, y todas las noches sacia su apetito mientras busca el hombre que pueda amarla como yo, y que pueda convertirse algún día en su acompañante eterno. ¡Suscríbete al canal!